La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, se reforzará como una institución que sea reconocida nacional e internacional por la confianza generada por la población, capacidad técnica y servicios eficientes. Se forma mediante Decreto Ejecutivo 1290 en el año 2012. Su conformación como tal ocurre en el año 2013 y entra en pleno funcionamiento con sus nueve zonales a partir del mes de enero del año 2014. En la rendición de cuentas, el ARCSA dio a conocer los trabajos que han realizado durante el periodo 2014 en las tres provincias Pichincha, Napo y Orellana. En cuanto a los establecimientos controlados, 750 establecimientos controlados durante el mes de diciembre, lo cual terminamos el año controlando aproximadamente 300 establecimientos por mes, 300 productos por mes. En total, en la Agencia Nacional 2 hemos controlado 1.980 productos, sean estos alimentos y medicamentos. La planificación técnica territorial y capacitación ha sido parte fundamental para brindar seguridad y eficacia de los productos de uso y consumo humano.